Música Muy buenas chicos y chicas, al habla Chibikey y aquí seguimos en Tales of Vesperia Hoy toca visitar las arenas de Gogor, que va a ser horrible, ya os lo adelanto Pero bueno, como siempre antes tenemos una esquí, vamos a verla Música Una vez hayáis visto la skid y estando bien preparados, vamos a adentrarnos en las arenas. ¿Qué pasa? 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 ¿Hace la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Suspectador? ¿Qué pasa? Esto es importante, cuando el nivel de agua de la cantina llegue a cero, irás perdiendo PG a medida que camines, presta atención a tu cantina. Bueno chicos, esto quiere decir que esa barra que veis a la derecha azul va a ir bajando progresivamente, cuando llegue a cero vais a ir perdiendo vida, para no hacerlo tenéis que disparar con el anillo encantado a los cactus y recuperar ese agua, como habéis visto ahora mismo, ¿vale? Bueno, por cierto, hemos abierto un cofre, supongo que lo habéis visto. Por aquí tenemos un nuevo enemigo, ha llegado la noche, como podéis ver. Vamos a lanzar una lente mágica, tenemos por aquí a la dríade, que se parece mucho, mucho, mucho a un enemigo que ya habíamos investigado. Y también tenemos a... ¿dónde está? Aquí, a la superestrella O, o cero, no sé qué es exactamente. Venga, vamos a eliminarlos ahora. Le estamos duro. Y por cierto, cuando demos toda una vuelta a este desierto, vamos a volver otra vez a Mantaic, para sintetizar un objeto que nos vendrá muy, muy bien, ya que va a aumentar nuestra barra de límite un nivel más. Vamos a poder alcanzar el nivel 3. Es muy importante que para eso, como ya os mencioné antes, consigáis una piedra escarcha y una piedra flamígera. Vale, chicos, vais a necesitarla. Bueno, vamos a continuar, pegaditos a la pared de la izquierda. Y por aquí nos salta otra escena. Mira, ¿qué has dicho? ¡Suscríbete al canal! Que tenemos que encontrarlos para analizarlos Pero bueno, no hay prisa, chicos El desierto es bastante largo, créanme Venga, vamos a eliminarlos Y luego, por cierto, comenzaré ya a saltar batallas Cuando no haya enemigos nuevos, chicos Las iremos saltando siempre que pueda Para no perder demasiado el tiempo Lógicamente voy a intentar evitarlas No me hacía falta recuperar agua, pero bueno Este enemigo también es nuevo Que supongo que se llamará Bractia Azul Porque ya hemos encontrado la Bractia Verde Y la Bractia Roja, si no me equivoco Así que, ahí la tenemos Bractia Azul Venga, acabamos con ellas Uff, me tenían ahí atrapadito, eh Menos mal que tenemos a Estelle Que con su habilidad de enfermera Bueno, con su arte de enfermera Es una locura lo que cura, eh A ver, seguimos por aquí pegaditos Se vuelve de día otra vez Y por ahí estoy viendo un cofre Vamos a abrirlo Encontramos poción de límite Genial Hemos llegado ya a la parte más norte Del desierto Ahora hay que pasar al otro lado A la derecha Este enemigo también es nuevo Vamos a lanzar una lente mágica La velumbre Y acabamos con ellas Creo que ya tenemos a todos los enemigos Al menos del día De la noche nos quedan los murciélagos Si no me equivoco Pero del día ya los tenemos a todos Vale, ya solo queda este Estelle se está quedando sin PT No sé si voy a tener que utilizar algún gel Ya veremos A ver si aguanta Continuamos hacia la derecha Voy a intentar evitar los combates Uy, esa barra me está bajando muy rápido, eh No me gusta Otro cofrecito Tenemos Mizuchi Un arma para repeat Dispersión y gran aluvión Pues venga De nuevo la noche Recuperamos un poquito de agua Seguimos hacia la derecha Dejadme en paz Olvidadme He saltado una batalla Me apareció ahí de repente Y aquí en el cofre conseguimos una protección del Fénix Que es para Raven Así que se lo equipamos Seguimos por la derecha Pegaditos a la pared Ahora hacia el sur Y vamos a continuar así Hasta encontrar otro cofre Bueno, se hizo de día Y apareció un enemigo Aquí ha aparecido otro Jolín, no me dejaré en paz, eh Seguimos hacia el sur Madre mía ¿Dónde está el cofre? Tiene que haber un cofre por aquí Yo lo sé Está muy abajo, eh Cofrecito Fijaros que ya hemos pasado De la noche al día Otra vez a la noche Y todavía no he llegado Al dichoso cofre Es increíble Madre mía Madre mía Pero que regates Esto es Vamos, vamos Esto es de mundial de fútbol Aquí tenemos el cofre Por fin Flamberge Arma para Yuri No recomiendo que la equipéis Chicos Porque los enemigos del día Pues absorben Lógicamente Los ataques de fuego Así que No es recomendable Quizá para enfrentaros A los enemigos de la noche Os vendrá muy bien Pero recordad Que tenéis que cambiarla Cuando se haga de día Odio lo de que me aparezcan Enemigos de repente Es que me aparecen Los enemigos en la cara Es increíble Vale chicos Por fin hemos llegado Vamos a salir de aquí Y vamos a volver A Mantaic Ya os dije Que intentaseis Conseguir una piedra Flamígera Y una piedra De escarcha Si las habéis conseguido Vais a ir ahora A la tienda Y vais a sintetizar El objeto Que nos permitirá Tener una barra más De sobre límite Vamos a ir a síntesis También podéis aprovechar Para recuperar GLs Y demás Si hace falta Y ahí tenemos El trío límite Piedra llameante Y piedra de escarcha Dije piedra flamígera Pero bueno Es algo parecido Vamos a crear también Ya que estamos La tirita y la horquilla Y nos vamos chicos Lo importante Era conseguir el trío límite Eso es lo más importante Aprovechamos también Para dormir en la posada Y así recuperarnos Y bueno Es hora de volver A las arenas de Kogor Vamos a continuar La exploración No penséis Que ya hemos conseguido Todos los cofres Y que básicamente El desierto Era solo eso Porque no Todavía queda Un largo recorrido Para poder atravesarlo Chicos Por cierto Nos queda todavía Un enemigo Por investigar Que es el murciélago De hielo Supongo que lo podremos Encontrar ahora Porque es de noche Así que Vamos a ver si hay suerte Y nos enfrentamos a él Vamos a ir Hacia el noreste Vale chicos Más o menos Hasta que encontréis Un cofre Acordaros de ir Recargando también La barrita de agua Y aquí tenemos Al murciélago Vamos a lanzar Una lente mágica E investigamos Al murciélago Hielino Pues nada Ahora ya Acabamos con ellos Como podéis ver La barra Ha comenzado a subir Ya al tercer nivel De sobre límite Creo que ese tercer nivel Cuando lo activamos Hace que podamos Lanzar artes Sin gastar PT Lo cual está Muy bien Como ya os digo Intentad Ir hacia el noreste Vale chicos Es decir Al norte Y un poquito A la derecha Hasta ver un cofre Ahí lo tenemos Vamos a abrirlo Y encontramos Poción antipetrea Me ha atacado El pajarraco Por sorpresa No pasa nada Vamos a acabar Con ellos Es una batalla rápida Así que No me preocupa Venga ya solo queda este Y listo Bueno Nos queda otro cofre más Que si no me equivoco Está hacia el sureste Del cofre Que acabamos de abrir No sé exactamente Vale chicos Id pegados Más bien Al acantilado Y deberíamos de encontrarlo Ahí está Contiene Verdugo Que es un arma Para Judit Vamos a echarle un vistazo Vale Aprende Tres habilidades Genial Vamos a ir ahora Hacia el norte Vamos recargando Barrita Que me estoy quedando Sin agua Así Muy bien Hacia la izquierda Pegaditos a la pared Jolín No me dejan en paz Y encima Combate de vínculo Pues nada Estamos aprendiendo Un montón de artes Nuevas Es que juraría Que llevo ya Como unos cuantos Combates seguidos Donde no hago más Que aprender artes Como me gusta El rayo tractor De Rita De verdad Me parece una magia Buenísima Y además Tiene un amplio alcance Venga Rita Lanza otro rayo tractor Pues no Ha lanzado dispersión Eso es un mojón Ya está Batalla hecha Y seguimos Vamos a continuar Hacia la izquierda Volvemos al primer cofre Que hemos abierto Seguimos ahora Hacia el norte Pegaditos a la pared De la derecha Por aquí Se hace de día Otra vez He saltado Una batalla Ahí Vamos a ir Hacia el noreste Por ahí Tenemos otro Cofre abierto Perfecto Y pasamos A la siguiente zona Oh Que me han engañado Que no es por aquí Debe ser Más a la derecha Buah Es la primera vez Que me ocurre Algo así Chicos Ya sabéis Que no me gusta Dar vueltas Pero Entendedme Es un desierto Y es bastante Difícil Ubicarse aquí Bastante difícil Tenéis que ir Más hacia la derecha Para pasar a la siguiente zona Por aquí Por aquí Si es Un desierto Un desierto Un desierto No hay nada. ¿Has conseguido una de las que se destruye? ¡La agua! ¡Puede que no se vea! ¡¿Qué? ¿Está bien? ¡Puede que no te vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si os lo dije antes, ya se me va un poco la cabeza Creo que sí, pero bueno Si no os lo dije os lo digo ahora Ya que los monstruos gigantos los vamos a dejar para otro vídeo Por aquí en el cofre tenemos cinta a rayas Vamos a continuar pegaditos a esta pared Hacia el norte El monstruo gigante está aquí, vale chicos Vamos a pasar de él Seguimos, seguimos Vamos a darle al cactus Y hay una escena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Patti ha vuelto, soy feliz, me encanta Patti, y tenemos una skid, los padres. Si nosotros estamos casi sin fuerzas, ¿cómo estarán esos padres? Madre mía, ¿seguirán vivos? Esperemos que sí. Pobres niños, si no, se van a quedar huérfanos. Por cierto, por aquí hay dos caminos, pero id pegaditos a la izquierda para encontrar dos cofres más. Ahí están. Iba a deciros, deberíamos de verlos en breve, y ahí están. En el primer cofre encontramos Volcano, arma para Patti, y por aquí tenemos Lazo Brillante, arma para Rita. Vamos a ver... Patti, ya tienes un arma con habilidades. Y a Rita sí que se lo podemos equipar. Ahí está, Combo Mágico y Fuerza Ae. Ok. Seguimos. Oh, por ahí estoy viendo un punto de guardado. Salta una escena. Me... ¿ start nientulada? Está, Combo Mágico y Fueles. ¿D趕, jugoso o Glazo? Seguimos. ¿Quién es değil? Medina Ad Seguimos en marchichando técnica de la escena final del chica y laören las ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora chicos, os voy a enseñar dos opciones que tenéis para poder conseguir hacer la misión secreta del jefazo que va a venir a continuación. La primera es equipar a Yuri la habilidad de colmillo mutilador, esta de aquí. ¿Por qué? Porque golpea, digamos, en el aire y eso nos interesa. Otra opción es que manejéis a Judith, que tiene muchísimas artes en el aire. ¿Por qué? Porque necesitáis, digamos, golpear una cosita en el aire. Bueno, enseguida lo comprenderéis. Aquí comienza la batalla. Comento chicos, lo primerísimo de todo, como siempre, es lanzar una lente mágica. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Instigador. Tiene casi 80.000 puntos de vida. Recomiendo que activéis el sobre límite y empecéis a spamear el colmillo mutilador. Lo que tenéis que hacer para completar la misión secreta es golpear esa esfera que acaba de sacar ahora mismo. Hay que cargarse, eliminar o como queráis llamarlo, esa esfera que escupe el enemigo. Entonces, la única forma de golpearla es o bien con las artes de Judith o bien con el colmillo mutilador. Yo creo que el colmillo mutilador está muy, muy bien para golpear esa esfera. Lo que pasa es que tenéis que estar, lógicamente, en la cara del enemigo. Porque la esfera aparece en su boca. A veces puede tardar bastante en que aparezca esa esfera y otras, pues básicamente todo el rato, está apareciendo. Esa esfera, a medida que la vayáis golpeando, va a ir cambiando de color hasta volverse de un color rojo. Y entonces, tras darle un par de golpecillos más, pues aparecerá el genial de que habéis acabado con ella. Vamos a ver si hay suerte y la saca. Ahí está. ¿Veis que ahora tiene un color anaranjado? Eso quiere decir que ya la hemos golpeado varias veces. Ahí la vuelve a sacar. He golpeado, creo. Vamos a recuperar el PT, porque lo necesito. Y ahí está. La esfera ha explotado, ha aparecido el genial. Y ahora ya, chicos, podemos acabar con el enemigo sin problema. Ya os digo, dos opciones, colmillo mutilador o bien utilizar a Judith como personaje principal. Con Judith dando saltos o haciendo la mayoría de sus artes, podréis golpear la esfera sin problema. Uh, ha activado el sobre límite, eh, cuidado. Y encima Stealth se está quedando sin PT. No quería gastarme un gel en tener que recuperarla. Pero me da a mí que a lo mejor voy a tener que hacerlo. No sé cuánta vida le queda a este bicho. Pero muchas no le puede quedar. Vamos, vamos. Esa arte explosiva. Que ha dado, creo que un golpe o dos. Ahí sí. Y eliminado. Pues misión secreta 11 cumplida. 25 de rango, no está nada mal. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, chicos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Me... Rita... Karol... ¿Sazae? 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 ¿Qué es? ¿!! ¿��... La Sentide... de Dios... en el prehiscuo de la palabra... ¿Sazae? ¡Quéisa... ...masar! Pero... K... ¿Qué? Ah... ¿Tas que... ¿Tienes que... ¿Tienes que... ¿Tienes que... Por lo que parece hemos despertado en una nueva ciudad y lo vamos a dejar aquí chicos, tenemos punto de guardado así que genial. Como siempre deciros que espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil, os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto gentecilla!